En este tiempo fatal, de tragedia absoluta, el mundo lo disfrutan los que nacen pa' robar Los que viven pa' robar En este siglo anormal, de pánico y disputa, con tantos hijueputas yo no me puedo callar Ah, voy, 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 yo no me puedo callar, ah, voy, 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 nunca me podrán callar Y sabes que cada segundo de mi vida solo pienso en ti, no sabes que sí Sabes que cada segundo de mi vida yo soy para ti, eso es así En este planeta infernal, de matanza y de lucha, la corrupción no escucha aunque me ponga a gritar Ah, voy, 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 pero los pondré a mamar En este mundo ideal, donde el pobre es la burla, más ratas con astucias maleantes pa' gobernar Ah, voy, 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 listos para gobernar, ah, voy, 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 más basura nacional Sabes que cada segundo de mi vida solo pienso en ti, tú sabes que sí Sabes que cada segundo de mi vida yo soy para ti En este mundo anormal, de pánico y disputa, con tantos hijueputas yo no me puedo callar Sabes que cada segundo de mi vida solo pienso en ti, tú sabes que sí Sabes que cada segundo de mi vida yo muero por ti Oh, 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 oh absoluta, el mundo lo disfrutan los que nacen pa' robar, ah, oi, 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 los que viven pa' robar, en este siglo anormal, de pánico y disputa, con tantos hijueputas yo no me puedo callar, ah, oi, 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 yo no me puedo callar, ah, oi, 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 nunca me podrán callar, sabes que cada segundo de mi vida solo pienso en ti, sabes que cada segundo de mi vida yo soy para ti, eso es así, oh, en este planeta infernal, de matanza y de lucha, la corrupción lo escucha, aunque me ponga a gritar, ah, oi, 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 pero los pondré a mamar, en este mundo ideal, donde el pobre es la burla, más ratas con astucia, malientes pa' gobernar, ah, oi, 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 listos para gobernar, ah, oi, oi, oi,